Y todas esas ciudades están dentro de lo que era la provincia romana de Hispania. Sin embargo, en el siglo V después de Cristo, una civilización, un pueblo del norte de Europa, desde el sur de Suecia, desde Gotland, llegaron hasta la península ibérica y con esa herencia romana fundaron el reino visigodo de Hispania, convirtiéndose durante el reino de Recaredo, la ciudad de Toledo, en la capital de ese reino y con su padre Lobigildo y con el rey Carredo se convirtió el reino visigodo de Hispania en un reino cristiano. So was a civilización from the north of Europe, from the south of Sweden, from Gotland, they arrived to the Brian Peninsula in the 5th century after Christ, and they founded with this Roman heritage the basic kingdom of Hispania. the king Lobigildo decides to lead the capital of all this kingdom, and his son Recaredo, the king Recaredo, the size too, all the visigodo kingdom of Hispania was a Christian kingdom. But in the 711, the Muslims, the Arabs, arrived to the Iberian Peninsula from the south to the north, and they conquered in only nine years almost all the Iberian Peninsula, but not the north. Al final del año 711, llegan los musulmanes a Península Iberica entrando por el sur y conquistaron en tan solo nueve años casi toda la Península Iberica, salvo el norte. El norte no lo conquistaron. Ese norte, el reino cristiano de Lecia Visigoda, empezando por el reino de los Asturias, comenzó lo que nosotros conocemos en los libros de historia como la Reconquista, esa lucha entre musulmanes y cristianos por todo el poder de la Península Iberica, que llegó a ser 800 años. Hasta 1492, cuando los reyes cristianos, los reyes católicos, conquistaron el último reino musulmán de Granada, en el sur. Entonces, en el norte, los cristianos, los cristianos, los cristianos, los reyes católicos de la Reconquista, comenzaron los libros de historia como la Reconquista. La Reconquista es la guerra de musulmanes contra los cristianos por todo el poder de toda la Iberia Iberia era de 800 años, porque en 1492, los monarquistas conquistaron el último musulman en el sur de la Península Iberia, el reino musulmán de Urineida. Entonces, en el siglo XI, el rey de Alfonso VI, el rey de Castilla, conquistaron la ciudad de Tolaitola, la ciudad de Toledo. Al final, la ciudad fue musulmana, 400 años, hasta que el rey Alfonso VI, el bravo, conquistó la ciudad de Tolaitola, la ciudad musulmana de Toledo. Así que, por 400 años, los musulmanes gobieraban la ciudad de Tolaitola. Bueno, vivían aquí, dentro de la ciudad, tres diferentes culturas, con el gobierno de los musulmanes y el gobierno de los cristianos, con los musulmanes, cristianos y los juegos en paz. Al final, vivían aquí en paz, durante el gobierno de los musulmanes y luego también de los cristianos, musulmanes, judíos y cristianos. Por eso conocemos nosotros a la ciudad de Toledo como la ciudad de las tres culturas. We know the city of Toledo, the city of the three cultures. Ok, we're going to start the sightseeing of Panorámica. Vamos a comenzar la panorámica de la ciudad de Toledo. You're going to see, in front of us, San Servando Palace. Pueden ver en frente a nosotros el palacio de San Servando. Este palacio es donde vivía el rey Alfonso VI, el bravo, el rey que conquistó la ciudad de Toledo. Es un hotel para estudiantes y dicen que tiene fantasmas en su interior. So we're going to see where we're leading the king of the city of Toledo when he conquered the massive city of Toledo. Nowadays, it's a hotel for students and as well, they say there are so many ghosts inside of the castle. On the left side, you're going to see the bridge. This is Alcántara, bridge. Mera izquierda, el puente de Alcántara. Alcántara en árabe significa el puente. Así que cuando estamos diciendo Alcántara, el puente de Alcántara, estamos diciendo el puente del puente. Alcántara en árabe significa el puente. Alcántara es un puente romano de la ciudad de Toledo, que sin embargo, los musulmanes reconstruyeron y le cambiaron el nombre. Alcántara también significa el arco, así que la izquierda va a ver el arco principal del puente. Alcántara es un puente romano de la ciudad de Toledo, que sin embargo, los musulmanes reconstruyeron y le cambiaron el nombre. Alcántara es un puente romano de la ciudad de Toledo, que es un puente romano de la ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo es un puente romano de la ciudad de Toledo, en el norte de España, en la comunidad autónoma de Aragón. Y se terminó todo el camino en la capital de Portugal, en Lisbon. El nombre de Tago en español es Tajo. Tajo significa un corte de violencia en la montaña. El nombre de Tajo, recuerden que Tajo significa un corte violento que hace a la montaña. Pueden ver que el río separa la montaña aquí a la derecha y que también al separar la Península Ibérica en dos partes. Enfrente a nosotros tenemos el Cerro del Bú. En front of us, on the right side, you have the Bú's hill. It was the hill where the Carpetans were living before the arrival of the Roman. Aquí a la derecha tenemos la colina donde vivían los Carpetanos antes de la llegada de los Romanos. Tenemos restos de esta civilización en parte de la pequeña muralla, en la parte alta de la ciudad, en la parte alta de la colina. Tenemos algunos restos de estos Carpetanos en la cima de la ciudad, y también vamos a ver algunas partes de las ruedas en la cima. Entonces, los romanos decidieron construir la ciudad de Toledo en la otra montaña, en la otra roca. Entonces, vamos a ver esta roca en la derecha. Vamos a ver ahora en el lado derecho, como los Carpetanos que vivían en esta colina, los romanos decidieron construir, fundar la ciudad de Toledo en la otra colina, en la roca. También se llama la roca. Como puedes ver, en la derecha, este gran castillo, este es el Alcazar. Alcazar, en análoga, significa el castillo, el fortaleza. Este es construido y construido por el Charles V de Alemania, el I de España, el emperador, el emperador, el emperador. Pero fue casi destruido en el mundo español en el siglo XX de la antigüedad. Ahora es construido y es el maestro de la comunidad de Toledo en Castilla-La Mancha, y también es el Museo de la Armada. Aquí a la derecha tenemos el castillo, ese castillo grande con cuatro torres. Ese es el Alcázar, el Alcázar de Toledo. Alcázar, en árabe, significa el castillo, la fortaleza. Este Alcázar fue construido durante el reinado del emperador Carlos V de Alemania I de España. Sin embargo, fue casi destruido durante la Guerra Civil Española. Ahora que está reconstruido, es la biblioteca principal de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y es Museo del Ejército. Bueno, como pueden ver, tenemos una imagen preciosa de la ciudad de Toledo. Es como una foto del siglo XVI. You can see with a beautiful picture of the city of Toledo on the right side. It's like a picture of the 16th century. You're going to see on the left side the cathedral of Toledo, the main cathedral of all the country. Tiene a la izquierda la catedral de Toledo, la catedral principal de todo el país. Pero no es la más grande, la más grande la tenemos en Sevilla, en Sudespaña, en Andalucía. The biggest one is in the south of Spain, in Andalucía, in the city of Sevilla. Okay, I'm going to give you 5-10 minutes for taking beautiful pictures of this beautiful city. Le voy a dar 5-10 minutos para poder hacer fotos de esta ciudad preciosa de la ciudad de Toledo. 5-10 minutes. 5-10 minutes.